una vez más el presidente andrés manuel lópez obrador cumple su promesa que le hizo al pueblo chontal de tabasco en su propia tierra donde nació el presidente cumple al pueblo chontal de esta región de méxico con la construcción de un megapuente que por muchos años lo solicitaban a los gobiernos pero nunca nadie les dio la mano aprovecho para decirles que todas sus peticiones son atendidas más que primero vamos a dar respuesta a lo que tiene que ver con el mayor número de gente es decir los beneficios generales beneficios colectivos luego lo personal primero lo general bueno ya llegué aquí ya este sé lo que están planteando y me voy a comprometer con ustedes vamos a construir el puente este lunes 6 de febrero del presente año se llevó a cabo la inauguración del puente quintín araos en centla tabasco obra que pretende ayudar a los habitantes a cruzar el río usumacinta esta obra tuvo un costo total de 530.6 millones de pesos el puente carretero permitirá acortar distancias y tiempos para los pobladores y visitantes esta era una promesa incumplida de varios gobernantes de aquellos que repartían miserias para el pueblo aprovechándose del oscurantismo social con alevosía y ventaja pero nunca le tendían la mano al pueblo que tenía necesidades hoy el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador construye el puente se inaugura y de inmediato lo estrenan este se convierte en el puente más grande de tabasco pues tiene una longitud de 852 metros y cuenta con dos carriles de circulación además de acotamientos laterales banquetas y guarniciones en ambos lados la secretaría de comunicaciones y transportes otorgó el contrato para su realización en diciembre del año 2021 a enero del 2023 y ahora mi hija está en el bachiller ya no va a este ya no va a cruzar la panga ya no va a cruzar la lancha ahora va a cruzar este hermoso puente ya no vamos a cruzar y va a ser menos costoso ya este pues serían bueno pues efectivo y fue realizado en respuesta a la petición de los pobladores que han hecho por más de 30 años durante la realización de esta magna obra género 617 empleos directos y 2468 empleos indirectos el puente busca mejorar la conectividad de los más de 10 mil habitantes de las 20 comunidades del centro de desarrollo regional poblado quintín araos asimismo según lo señalado en la ficha técnica de la obra el puente cuenta con 11 pilotes intermedios y dos caballetes extremos así como 12 tramos de losa de concreto reforzado apoyada sobre través tipo y armadas con placas de acero a 50 con un ancho total de 11.6 metros los habitantes de esta región de méxico lloran de felicidad al ver que al fin un gobierno les cumple con hechos con este tipo de acciones se ve claramente que cuando se quiere se puede el presidente nos cumplió porque él vino aquí y dio su palabra que cuando él llegara a ser presidente él iba a cumplir lo del puente y si lo logró y le agradecemos mucho porque pues ahorita ya no este este ya no se nos va a dificultar de trasladarnos a de un lado a otro porque ya ahorita tenemos el puente ya nos va a llevar directamente muy contentos muy agradecidos con esta obra que de toda la vida solicitaron los pobladores de quintín araos y que hoy es una palabra cumplida de nuestro presidente de la república nuestro amigo el licenciado andrés manel lópez obrador y que bueno hoy hemos hecho una realidad pues viene el progreso el desarrollo yo creo que que es el momento también de que la comunidad este tenga otras oportunidades para desarrollarse turísticamente y ahí estaban nuestros indígenas chantales sufriendo de la incomunicación de la falta de oportunidades aún hoy creo que no hay ni señal de teléfono celular aquí en quintín araos y regresar a hacer en realidad esta obra de infraestructura son dos cosas primero demostrarle a todo méxico que los tabasqueños y más el presidente andrés manuel lópez obrador sabe honrar a su palabra pero lo que hoy vemos es la esencia de la cuarta transformación así como hoy es quintín araos ayer fue oaxaca las comunidades en la sierra de oaxaca o los pueblos abandonados en la montaña de guerrer la promesa incumplida de varios gobernantes y de aquellos que repartían miserias para el pueblo amasando fortunas con la angustia y aprovechándose del oscurantismo social con alevosía y ventaja explotando el esfuerzo la fe y la esperanza de un pueblo noble y leal como el de quintín araos todo lo que se necesita para hacer justicia y proteger derechos humanos no tiene límite de presupuesto yo agregaría que con disposición y amor al pueblo avanzamos en la reconciliación para el desarrollo del país y 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